¿Qué obole? Pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo videito del canal porque pues bueno, el día de hoy como pudieron ver ahí en el título o en la miniatura el día de hoy les traigo lo que es un video poco diferente chicos así es, es un video poco diferente porque pues bueno, es un unboxing sobre lo que es un control que me acabo de comprar precisamente para poder jugar en la computadora entonces pues bueno, espero que puedan estar viendo bien lo que es la caja porque pues bueno, estoy ocupando ya sea bien lo que son dos cámaras que en este caso pues es una esta y la otra que es la cámara del celular así es de que pues bueno, espero que vean todo perfectamente de este lado donde está la cámara, bueno donde está precisamente enfocando la cámara lo que es el control, vale, así es de que pues bueno vamos a darle comienzo chicos y pues bueno, como pueden ver he comprado lo que es este control precisamente que es un mando del Xbox pero este control es con cable, o sea que digamos que pues bueno yo lo compré obviamente con todas las intenciones de que fuera con cable precisamente porque lo tenía que conectar a la computadora no quería que fuera por medio de Bluetooth no quería que fuera por medio de Bluetooth porque pues bueno a veces y de por si el mando del PlayStation 4 de repente se desconectaba pues bueno, teniendo el cable obviamente pues bueno, entonces ahora imagínense por el medio del Bluetooth si hay una pequeña interrupción en la señal pues obviamente el mando va a acabar de este el mando va a acabar desconectándose vaya, ¿no? así es de que pues bueno después de eso chicos pues obviamente lo que es el control pues obviamente viene alámbrico pero pues bueno, viene ya sea bien como estilo Scoof por así decirlo ya que en la parte de atrás viene con algunos botones para que tú puedas asignar qué es lo que quieres hacer con esos botones que por cierto, en ese mismo, de esa misma forma o de esa misma forma pues bueno, la verdad sí me pareció una super idea más que nada por dos juegos primero por Raw Company y segundo por lo que es Rainbow Six y pues bueno, como ustedes sabrán la gente que ya tiene un buen ratote aquí en mi canal ustedes saben que yo normalmente solía jugar en Rainbow Six y que pues bueno, tenía ya sea bien lo que son los botones invertidos pero bueno, esa es otra historia chicos la cuestión es de que yo podía disparar y agacharme al mismo tiempo y por Raw Company porque pues bueno, ya saben que no puedo pelear bueno, o sea, no puedo dar así como que los puñetazos y todo ese rollo porque pues bueno, obviamente está como que en otro botón entonces ya con este posiblemente pueda con ese botón dar lo que son los puñetazos y poner también lo que es la opción de pulsar para hablar vale, que pues bueno, esa opción me encanta muchísimo pero bueno, vamos a ver que rollo vamos a agarrar primeramente lo que son unas tijeritas que tengo por aquí porque pues obviamente viene sellado y todo ese rollo perdonen si de repente ven que le doy en su madre al micrófono les pido una disculpa pero bueno, de primeras a primeras pues obviamente viene lo que es la tapa no sé, espero que realmente se esté viendo yo creo que sí se está viendo entonces pues bueno, primeramente viene lo que es la tapa que pues bueno, esta tapa pues bueno trae como un tipo imán o no sé cómo sean ese tipo de tapas que al momento de que tú agarras y las juntas así como que agarran y se pegan eso está súper genial, me encanta entonces pues bueno, la verdad es de que me encanta también lo que es el control es en color rojo, me gusta muchísimo está muy como que muy llamativo y supuestamente la crucecita lo que es, digamos pues sí, lo que es la cruz pues viene así como tipo metálica y todo ese rollo entonces como en este momento lo están viendo pues bueno, obviamente está lo que es el control y todo este rollo vale, y pues bueno, está en color rojo lo cual a mí me encanta muchísimo vamos a ver qué rollo vamos a intentar sacarlo vale, lo vamos a intentar sacar espero no hacer mucho ruido para lo del micrófono veo que también tiene acá de este lado, ok también tiene aquí y también tiene aquí otro para donde se donde también se abre de este lado listo perfecto ahí está y ahora sí lo puedo abrir perfectamente vale, vamos a sacarlo vale perfecto pues bueno, de primeras a primeras en la caja pues ya no hay absolutamente nada básicamente ya está ahí todo así bueno, ya si lo quieren ver acá de este lado, vale, perfecto vale, ya no está ahí lo que es ya no hay nada aquí tenemos lo que es el cable que por cierto lo que es el cable en cuestión de lo que es el cable el cable es de 3 metros lo cual está súper genial me encanta que sea de 3 metros porque así no tengo ningún problema con que no alcanza o X cosa entonces la verdad creo que por ese lado está súper súper genial que por cierto para la gente que quería ver la caja bueno, si en dado caso quieren ver la caja y van a decir ¡ay! ese güey no muestra la caja pinche tonto entonces pues bueno ahí está la caja vale, está por lo que el sello del Xbox de hecho está pues digamos que entre comillas está certificado por Xbox vale que se llama Power A de todas maneras todo lo voy a dejar aquí en la descripción chicos, vale todo lo voy a dejar ahí en la descripción vale lo que es el mando por Xbox todo ese rollo todo lo que tenemos aquí vale entonces pues bueno básicamente bueno tenemos lo que es un botón que es precisamente este botón que está aquí en la parte de en medio que quiero yo creer que la están viendo este botón que está aquí en la parte de en medio supuestamente es para una mezcla al momento de que tú conectas los headsets que sea ya sea bien en modo en modo mono o en modo estéreo vale que normalmente todos ocupamos lo que son los headsets en lo que es en estéreo porque pues bueno digamos que entre comillas tienen un poquito de mejor definición entonces bueno por lo menos también lo particular lo he puesto ya sea bien en la modalidad de mono y la verdad así como que no está muy chido que digamos sinceramente no está muy chido que digamos vale pues traemos de aquí lo que es el instructivo vale tenemos el instructivo que pues normalmente nadie lee pero este si lo tenemos que leer porque aquí nos muestra básicamente como es que tenemos que programar lo que son los botones ok entonces pues bueno ahí como pueden ver vale ahí como pueden ver ahí está la imagen vale de cómo está de cómo está todo o bueno cómo debería ir todo conectado y bueno qué significa lo que es el botoncito blanco que está ahí etcétera etcétera así es de que pues bueno el cable como les comentaba vale el cable es mediante usb la verdad está muy muy chido tiene oh mira tiene su pegol oh vale cómo se llama este pegol chicos cómo se llama este que es este es como adhesivo no me acuerdo tiene un nombre en específico ahí si me lo pueden dejar ahí abajo en los comentarios pero la verdad es de que el cable what the fuck está súper larguísimo bueno en fin ese es el cable chicos vale es mediante usb y todo este rollo ahora vamos con lo mejor de todo vamos con lo mejor de todo y es oh dios mío oh dios mío lo acabo de comprar y ya me estoy endrogando vale perfecto chicos pues bueno ahí tenemos lo que es el control exactamente la verdad es de que tan solo la pura textura está súper genial la verdad la pura textura está súper chidísima es como tipo terminación mate entonces la verdad es que está súper chido tiene lo que son supuestamente tiene lo que son estos joysticks que son antiderrapantes supuestamente pero quién sabe y tenemos lo que es la palanquita bueno la flecha o las flechas no sé cómo el pad lo quieran llamar no sé cómo se le llama de hecho también tiene un nombre específico precisamente esto también tiene un nombre específico entonces no me acuerdo cómo se llama ya saben ahí en los comentarios si me lo pueden poner y ese es el botón para que ya se viene en mono o estéreo o bueno según no lo sé algo así me habían dicho algo así habían dicho pero bueno según es esto y lo hacemos para acá y pues bueno es para subir el volumen para bajar el volumen izquierda si izquierda para bajar volumen derecha subir volumen y es donde va conectado los headset y todo ese pedo supuestamente si tiene la modalidad de ponerlo ya se viene en mono o estéreo o bueno eso es lo que decía ahí la verdad es que no lo sé además de que tampoco no es algo que realmente me interese porque yo no suelo poner o conectar los headset directamente a lo que es el mando entonces vamos a sacarlo vale vamos a poner esto de este lado y como podemos ver en la parte de aquí atrás chicos también tiene lo que es este tipo de acabado que también es así como tipo antiderrapante esta parte de aquí vale esta parte de aquí también es así como tipo antiderrapante no sé supongo que lo pueden ver espero que siga grabando a ver déjenme checarlo mejor vale perfecto creo que si sigue grabando así es de que pues bueno entonces como podemos ver chicos ahí está lo que es este tipo de acabado que es para el antiderrapante al momento de que tú lo tienes agarrado pues obviamente no se te resbale lo que es el mando y pues bueno ya sabemos que de todas maneras quiero yo creer que por lo menos al paso del tiempo también se va desgastando recordemos que también en el mando del playstation también tiene algo así como algo similar que es en relación del mismo acabado que supuestamente es para que no se te derrape o bueno para el momento de que lo estás agarrando pues obviamente no se te resbale y doy ese pedo entonces pues bueno aparte tenemos lo que son estos botones que tenemos aquí que precisamente son los botones donde podemos asignar lo que nosotros queremos que en este caso en este caso que este es del lado izquierdo obviamente este es del lado izquierdo en Rogue Company lo voy a ocupar para poder golpear y del lado derecho lo voy a ocupar para poder tener el botón de pulsar para hablar y pues bueno en Rainbow Six lo voy a ocupar para poderme agachar o cualquiera de estos dos botones igual lo voy a poner para poderme agachar y el otro va a ser igual para poder pulsar para hablar ok entonces creo que por el momento chico la neta creo que está muy muy chido en cuestión de los botones pues bueno la verdad es de que los botones mucha mucha gente dice es que tienes que recorrer mucha distancia para poder disparar eso que a mi no me importa o sea realmente siempre te acostumbras a jugar con los mandos de Playstation normales y no te quejas o sea porque si te quejas con los que son nuevos y no tienen ahí el tope para que sea menos pero bueno en fin de hecho hay un control que según tiene como unos botoncitos aquí que este no es pero hay un control que tiene unos botoncitos aquí que según los puedes colocar o sea los activas los botoncitos como unos tipos seguros y ya el y el como se llama lo que es el el gatillo lo que es el gatillo al momento de presionar lo que es el gatillo pues bueno obviamente no no tiene que recorrer tanta distancia no entonces pues bueno la verdad es de que los gatillos por lo menos para mi se me hacen perfectos no están tan duros dicen que los del xbox son más duros pero pues bueno yo la verdad los siento normalitos bueno si hay una gran diferencia obviamente a los de a los de playstation y a los de xbox pero la verdad no es así como que diga algo que realmente afecte sinceramente y tenemos pues bueno los botones normales no lo que son este el que aquí en xbox que son lb y rb no creo que se llaman lb y rb y ese rollo no entonces chicos la verdad es de que el control está súper súper genial la verdad el control me gusta muchísimo la que si a lo mejor me puede costar un poquito de trabajo es acostumbrarme porque pues obviamente estoy acostumbrado al mando del play y pues bueno acostumbrarme ya sea bien al mando del xbox a lo mejor me puedo sentir un poco raro pero pues bueno ya sería cuestión de conforme vaya avanzando el tiempo pues bueno obviamente nos vamos a ir ahí acoplando así es de que pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar lo que es este pequeño unboxing espero que les haya servido lo que es la información el control la verdad me costó 1200 pesos que estamos hablando que no 1300 que es alrededor de casi 61 dólares más o menos entonces me costó 1300 pesos lo que es el control lo compré en mercado libre entonces la verdad me llegó muy rápido me iba a llegar entre el 31 de este mes obviamente entre el día de hoy y el día 7 me llegó el día de hoy lo pedí desde el domingo no lo pedí lo pedí desde creo que lo compré desde el lunes si lo compré si lo compré el lunes creo si no me equivoco lo compré el lunes y me llegó el día de hoy entonces la verdad es de que si hay un pequeño problema ahí porque normalmente solían llegar de un día para otro pero bueno con todo esto de la pandemia y todo este rollo pues supuestamente se elevaron hay mayor demanda en cuestión de pedidos y pues por eso se tardan más en poderte llegar pero la verdad es de que a mí me llegó el mero día que era el primero el primer día que te ponen ahí estipulado que a partir de ese momento en adelante así es de que por lo menos yo siento que si está bueno lo que es el control chicos sinceramente así de que pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el videito espero que te haya servido cualquier duda que tengas te sugiero que mejor visites la página porque yo por lo menos no podré resolver dudas hasta que ya lleve un rato jugando con el control sinceramente por lo menos un mes jugando con el control ya podré yo decir sabes que si está chido no está chido si lo recomiendo no lo recomiendo así de que pues bueno ya cuando estemos en directo pues va a ser con el control con el que voy a estar jugando así de que pues ya salemos ahí en directito y ya me podrían la gente que quiera o tenga alguna duda pues bueno puede ir al directo a preguntarme que qué tal qué onda con el mando si les parece no me parece qué tal está chido no está chido así de que pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el videito espero que te haya servido lo que es este mismo espero me puedas apoyar con ese like todo ricolino que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno nos estamos viendo ya sea bien en un nuevo gameplay videito directito que mis directitos mi canal de twitch link aquí abajo en la descripción y pues bueno yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!